Ya se pueden obtener los esperados abonos gratuitos de Renfe para los servicios de cercanías y media distancia, medida que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre y que se prolongará hasta el 31 de diciembre. Desde su puesta en marcha hay largas colas de clientes para su obtención, en especial de jóvenes. Entre los trayectos más demandados se encuentra el de Valencia y Murcia, este último con una afluencia de 1,3 millones de personas. Lo voy a pedir de Cayosa hasta aquí a Alicante. Me parece bien, porque para estudiantes sobre todo me parece bien, se facilitan las cosas. Pues a ver, a mí me parece que es una medida muy buena, sobre todo para los jóvenes, porque claro, a lo mejor no tienen unos ingresos tan altos, pero sí que es cierto que a lo mejor ese mínimo de 16 viajes no veo que sea muy bueno, porque sobre todo los jóvenes a lo mejor sí para cuando vayan a sus casas, pero no para todos los días. Entonces imagino que muchos de ellos van a perder esa fianza. Me parece estupendo, porque habrá mucha gente que lo necesite. Yo la verdad es que no viajo tanto, entonces no me sale rentable, pero desde luego si estuviese viajando así de continuo, por supuesto que lo solicitaría. El abono es totalmente gratuito y solo se tendrá que abonar una fianza de entre 10 a 20 euros, que al finalizar el plazo será devuelta, por lo que es recomendable el uso de la tarjeta de crédito. Su obtención es muy sencilla, se puede hacer a través de las taquillas, máquinas autoventa o desde la aplicación Renfe Cercanías, la cual generará un código QR que podrá utilizarse para obtener el billete físico.